Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana del partido entre San Lorenzo Almagro y Rosario Central. Estamos con el jugador Emiliano Vecchio. Pasamos a las preguntas. Presidente Deportivo AM1330 te consulta. ¿Qué sensaciones te dejó la victoria de esta noche y el gol que convertiste? Bueno, ante todo, buenas noches. Más que lo individual, siempre soy una persona que prioriza lo colectivo. Creo que el equipo hizo un partido en todas las líneas espectacular. Como hablamos en la previa, en la camiseta de central, demanda tener jugadores que se atrevan, que puedan jugar al fútbol. Y hoy lo demostramos, hicimos un partido espectacular. Después el gol es consecuencia de todo eso. Y bueno, si es para ayudar al equipo, bienvenido sea. Franco Vidal de rosarioplus.com. Jugando así, ¿crees que central se puede ilusionar con la copa? Nosotros somos conscientes de que, salvo el partido contra Platense, hemos encontrado una regularidad. El cuerpo técnico ha encontrado un sistema que nos sienta bastante cómodo. Y nuestro próximo objetivo es el partido del miércoles. Intentaremos ganar, conseguir esos tres puntos que no den la posibilidad de pasar primera ronda. Después, en el mano a mano, puede pasar cualquier cosa. Agostina Meneghetti, de Radio Nacional Rosario. En el segundo tiempo vimos un cambio positivo respecto del primero. ¿Qué fue lo que les pidió el técnico en el entretiempo? Esa pregunta, la verdad, no estoy de acuerdo. Creo que el equipo hizo un partido muy parejo en los 90 minutos. El primer tiempo fue totalmente injusto. Era para estar 3 a 0, 4 a 0, y lamentablemente nos fuimos con un resultado negativo. No hubo ningún cambio de actitud. Creo que el equipo hizo 90 minutos espectaculares. Y mereció ganar por más goles todavía. LTE 3 de Rosario, te consulta. ¿Considerás que hoy tuvieron uno de los mejores rendimientos futbolísticos? Para mí, para mi humilde opinión, fue el mejor partido de este ciclo. Habíamos tenido grandes, grandes partidos, pero ganar en esta cancha, después de tanto tiempo, 2005, si no mal recuerdo, dar vuelta un resultado por Copa Sudamericana, no es fácil, porque San Lorenzo es un equipo muy grande y nosotros conseguimos una victoria que fue muy merecida. Como te digo, el resultado para mí fue corto y más que todo por el rendimiento del equipo. Acá Mauricio Filoco, de Leprosos y Canallas, te consulta. ¿Triunfo clave porque Guachipato ganó en Paraguay y ahora definen como local contra los chilenos? A ver, fue un triunfo clave porque Guachipato ya sabíamos el resultado, sabíamos que había ganado. Un empate nos dejaba tres puntos y bueno, se iban, se iban un poquito. Hoy el equipo está con mucha rebeldía, la verdad, como digo, para mí es emocionante poder ver mis compañeros que jueguen de esa manera. Como lo dije antes, por ahí me estoy poniendo un poquito más viejito y me pongo más sensible, pero nada, la victoria de hoy me moviliza mucho. Javier Signo, de Rosario Deportes, te consulta qué tan importante es ganar para vos hoy y cómo terminaste de lo físico teniendo en cuenta tu inactividad. Bueno, desde un primer momento, al tener una carga viral tan baja, no tuve síntomas, entonces aproveché mi casa, me entrené, sabiendo que iba a tener por ahí la posibilidad de jugar este partido, me mentalicé. Y bueno, lo pude jugar, me sentí muy bien, los últimos 10 minutos por el desgaste del partido lo sufrí un poco, por eso pedí el cambio, pero nada, me sentí muy bien, me sentí muy bien. Igualmente, como te digo, lo colectivo fue espectacular y eso hace que uno se motive y no deje de correr. Última pregunta de Tomás Dobresky, de FM Deportiva 105.9. ¿Por qué ganó Central y por qué crees que triunfó hoy Central? Hoy ganamos porque jugamos bien al fútbol, porque como le digo a mis compañeros, hay que tener personalidad, hay que correr, hay que meter, pero cuando vos jugás bien al fútbol, siempre vas a estar más cerca de la victoria. El equipo jugó de una manera espectacular. Creo que, como digo, el resultado fue más que merecido. Y nada, estoy muy contento. Ganó, ganamos porque realmente llevamos en cancha el plan que el cuerpo técnico nos mandó en la semana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Te pregunto acá, Pressing Deportivo, Mariano Sanguinetti. ¿Qué sensaciones te dejó la victoria de esta noche y crees que merecían más en este partido? Bien, ante todo, buenas noches. Partido espectacular jugado del minuto 0 al 95. Partido jugado muy bien, del minuto 0 al 95, donde fuimos protagonistas. Entonces, eso es importante. Y bueno, se reflejó un resultado un poquito más, podría haber sido tranquilamente, pero bueno. Se ganó y eso es lo importante, de la forma que se ganó. Tomás Llovesky, de FM Deportiva. Te consulta, ¿qué análisis podés hacer sobre el partido de Emiliano Vecchia? No, sería injusto hablar nada más que Emiliano. Sabemos la característica, la jerarquía de Emiliano y lo que significa para el equipo. Pero bueno, nosotros cuando hablamos, hablamos siempre en lo grupal, en nosotros, por el show. Entonces, el equipo es un gran trabajo y bueno, estamos todos muy contentos por la forma que jugamos, como lo dije anteriormente. Acá, LT de Rosario, Marcelo Lamberti. ¿Considerás que hoy tuvieron uno de los mejores rendimientos futbolísticos? Sí, puede ser. Nosotros venimos de tres o cuatro partidos donde tenemos una identidad, una forma de jugar y bueno. Tuvimos un golpe la semana pasada, como dijo Cristian, que lo habló con el grupo. Hoy teníamos que demostrar otra muestra de carácter, como lo demostramos anoche en el gigante de Arroyito. Y bueno, hoy para mí jugamos los veinticinco minutos de alto vuelo, mejor que esa noche. Y bueno, y tenemos el fruto. Ganar en una cancha y con un golpe que tuvimos el día de domingo, que ha sido bastante duro para nosotros. Mauricio Filoco, de Leprosos y Canallas, pudieron revertir la historia y ganar a pesar de la expulsión del Kili. ¿Los cambios los acordaron? Sí, sí, el que maneja todo es Cristian acá. O sea que nosotros cada cambio que hagamos lo tenemos que consultar con él porque es el que manda. Y bueno, él nos dio la orden de que hagamos esos cambios y bueno. Y gracias a Dios los chicos que entraron lo hicieron de la mejor manera. Agostina Meneggeti, de Radio Nacional Rosario. Lo vimos a Becchio nuevamente jugar bastante retrasado durante todo el primer tiempo y aparte del segundo. ¿Cuál fue la intención de ponerlo a jugar en esa posición? No, nosotros invertimos los volantes. Por el momento Emiliano un poquito más atrás, Emanuel un poquito más adelante. Por el momento Manuel más atrás, Emiliano más adelante. Según no tenemos algo puntual o algo predeterminado. Según momentos del partido, bueno, Cristian le pide que roten entre ellos. Y bueno, no importa quién esté más atrás y quién esté más adelante. Así que ocupemos distintas posiciones. Y hoy salió de la mejor manera. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con la conferencia de prensa del Club San Lorenzo. Estamos con el jugador Franco Di Santo. Pasamos a las preguntas. AG Deportes, Federico Grunden te consulta. Seguramente no era el partido ni el resultado que esperaban. ¿Cuál crees que ha sido el motivo por qué no han podido conseguir hacer pie en este encuentro? Nada, primer tiempo creo que hicimos un buen primer tiempo. Los últimos 15 minutos creo que nos dormimos un poquito y después, bueno, nada. Central creo que demostró un poquito más de ganas que nosotros. Y creo que estos partidos se juegan con eso. Nosotros, la verdad que lamentablemente capaz que no tuvimos esas ganas de querer salir a buscarlo, de demostrar que queríamos ganar. Y bueno, nos gana Central merecidamente. Leandro Rotondo, de Paraporminutos, ¿cómo podés describir este presente del equipo? Irregular, irregular, lamentablemente da bronca porque tenemos jugadores con muy buen pie, jugadores con mucha jerarquía, juventud. Tenemos un combinado que creo que es especial para poder hacer las cosas bien. Y bueno, lamentablemente por diferentes factores no pudimos hacer pie durante todo el campeonato, durante todo este transcurso. Entonces te da, creo que en lo personal, hablo en lo personal, ¿no? Da bronca eso, de saber que tenemos muy buenos jugadores y que bueno, por cositas, por diferentes factores no pudimos lograr la estabilidad durante todo este proceso. Juan Pablo Acuña, de Crack Deportivo. Si algo podría haber cambiado hoy en este equipo era sumar de a tres. ¿Qué le faltó al equipo para hacerse esfuerzo de local y para ser superior a rivales del grupo en general? Creer un poco más en lo que somos. Creo que tenemos que creer un poquito más en nosotros, en el equipo, en saber que al lado tenemos un compañero con muy buenas condiciones. Que bueno, como te dije recién, por diferentes cosas gana, capaz que actitud en algunos momentos. Hoy Central nos gana. Florencia Acosta, pasión por el ciclón. Ya eliminado de todas las competencias. ¿Qué explicación le encontrás a este momento del equipo? No, es un poco más de lo de recién. No encontrar esa regularidad que creo que por momentos demostramos de ser un equipo, la verdad que muy, pero muy bueno. Ganar partido impresionante y perder partido que capaz que eran imperdibles. Muchísimas gracias. De nada, buenas noches. Estamos con el entrenador Leandro Romagnoli. Vamos a pasarle las preguntas. Juan Pablo Acuña, de Crack Deportivo. El equipo no mostró intensidad, tampoco fluidez en el juego. ¿A qué se debe que no hayamos visto mejoras con respecto al partido de 12 de octubre? Sí, la verdad que lo que planeamos antes del partido era tratar de presionar a Central en salida, presionarlo siempre, buscar esa intensidad. Si bien ellos venían también de jugar el fin de semana, como nosotros, pero bueno, nunca lo pudimos hacer. Nos costó mucho presionar. Si bien por ahí no estábamos haciendo un buen primer tiempo, encontramos el gol. Y bueno, ni con eso tampoco pudimos hacer pie. Y bueno, fue un partido, como te digo, ¿no? Que no hicimos lo que teníamos planeado. Nos costó bastante. Después a lo último, ya cuando íbamos perdiendo, lo fuimos a buscar, pero no se dio. Creo que nos faltó un poquito de todo, ¿no? Fabricio Osmolar, de Secta Deportiva y San Lorenzo I. Pensando en lo que se viene y teniendo en cuenta que ya no hay chances, ¿la idea es poner a futbolistas de experiencia o podrían debutar varios juveniles? Bueno, eso lo vamos a analizar. Tenemos una semana ahora para enfrentar el próximo partido. Si bien por ahí no jugamos por nada, pero bueno, eso es para analizar. Hay que ver algunos jugadores que están lesionados. Y demás, y bueno, ver. Hoy jugaron varios chicos también, que son del club. Pero bueno, es para ver. Todavía no sabemos. Hay que ver quién está y quién no. Y bueno, después en la semana analizar. Florencia Costa, de Pasión por el Ciclón. ¿Considerarías la idea de quedarte en el puesto de entrenador? No, no lo pienso hoy. Hoy me toca estar acá, dándole una mano al club en estos tres partidos. Después se verá qué técnico vendrá. Pero no, no pienso en eso, sino, como te digo, darle una mano al club en estos tres partidos. Como te decía, por ahí estos dos que vienen no se juegan por nada. Pero bueno, esto es una institución muy grande como es San Lorenzo. Independientemente si tenés posibilidad o no, hay que salir a ganar. Y encarar de la mejor manera cada partido. Y eso es lo que vamos a hacer el partido que viene. Nerina Rosende, de Abotinadas. ¿Crees que lo extrafutbolístico fue un factor en el equipo de hoy? No sé, puede ser. Un poco como te decía al principio. A veces cuando planificas algo y no te sale, por ahí te queda esa rabia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sentimos que el equipo no viene bien, es la realidad. No cumplimos con la expectativa en lo que fue el semestre. Ni en Copa Libertadores, ni en Copa Sudamericana, ni en campeonatos. Hay que mejorar. Hay que pensar lo que se hizo mal. Y bueno, esto como te dije recién, es un club muy grande con mucha gente. Todo lo que se juegue tenés que pelear. No nos puede pasar lo que nos pasó este semestre, lo que nos viene paseando. Así que hay que pensar eso, hay que rever. Bueno, nada, el que vista la camiseta de San Lorenzo tiene que pensar eso. Es un club muy grande y bueno, hay que dejar la vida. Por la historia que tiene el club, más que nada, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes.